Buenos días a todos, lo primero es volver al multiuso, a la pista central, la verdad es que siempre me gusta, aunque todavía le falta para cambiar la cara, como todo el mundo sabe, pero entrenar en la central es otra cosa. Después de las semanas de descanso, después de intentar recuperar al equipo, tanto tácticamente en algunas situaciones como físicamente, afrontamos una semana contra uno de los rivales más importantes que tiene la competición, de las demás entidades, jugamos contra el equipo representativo de un país y eso no puede caer en saco roto. Creo que Andorra es un equipo claramente hecho para el ascenso, una estructura de plantilla de categoría superior y creo que nos vamos a enfrentar a, como digo, el equipo probablemente más largo y completo en cuanto a su condición de favorito, o de uno de los favoritos, con permiso de muchos últimamente en la competición. Ha sido una semana, la verdad es que nos hemos tirado dos semanas con muchos problemas para poder realizar los entrenamientos con el número de jugadores que nos hubiese gustado, pero eso no ha sido un problema para intentar pulir ciertos errores tanto tácticos como defensivos como ofensivos del equipo, intentar incidir en esas virtudes que tenemos, que son muchas en ataques, y corregir situaciones defensivas que nos hicieron especialmente daño en el último partido en Alicante. Pero afrontamos la semana con una ilusión, volver a ver un Cáceres-Andorra en el multiverso, pues desde luego que tiene que traer muy buenos recuerdos a la afición y creo que va a ser un partido muy bonito espectáculo. Es muy complicado destacar a alguien, muy complicado ya en la primera vuelta hablaré, obviamente de su entrenador, que todo el mundo sabe que para mí es uno de los mejores entrenadores de la Liga, si no el mejor, y su plantilla desde jugadores con mucha experiencia como Rafa, Rafa Luz, Schreiner, Johnny D, Spade, Rubio, bueno, creo que Therapovic, Andri, podríamos decirle a la plantilla entera, ¿no? Creo que es una plantilla muy bien construida, muy bien construida, una estructura de equipo muy equilibrado, con mucho talento, con mucha capacidad física, con dos años muy maduros, que está haciendo una grandísima temporada y un rival pues dificilísimo, ¿no? Un rival que te exige al máximo, que te exige 40 minutos, ya lo vimos en la ida, en el partido de la primera vuelta dos errores hacen que se te vaya el rival de 10 puntos y ahí es imposible alcanzarlo, pero la ilusión de enfrentarnos a un nuevo reto, a un reto muy bonito, un reto contra un rival de una entidad superior y con mucha ilusión de conseguir una victoria en nuestra casa y de seguir refrendando esa parte buena que está teniendo el equipo, esa evolución que está teniendo el equipo, tanto en el juego como en la imagen que estamos dando. ¿Una pregunta? Físicamente, ¿cómo ha estado la semana en concreto? ¿Tienes a todos? No, no, no. Lo primero, ya jugamos con muchos problemas en Valladolid, muchos problemas con Costa, con Julen y luego especialmente… ¿En Valladolid ha entré en 7 horas? No, no, en Valladolid. ¿En Valladolid ha entré en 8 semanas? Sí, sí, sí. Ya empezamos con problemas ahí, especialmente con Costa, Julen algo, luego ya se refrendó con Julen con esa pequeña rotura. Nos hemos tirado tres partidos en los que Costa jugaba infiltrado y apenas podía entrenar, o sea, para mí es un compromiso importante. Y Julen que le tenemos cogido con pinzas, que le estamos apretando muchísimo para ver si mañana puede jugar. Y la verdad es que está muy bien tener jugadores con esa capacidad de implicación, pero es complicado, ¿no? Lo que pasa es que necesitábamos tenerlos en esos partidos importantes y arriesgamos. Pero Costa no va a jugar mañana. Creo que el riesgo que hemos asumido en estos tres partidos es muy grande, ha sido muy alto, con muchas probabilidades de alguna lesión más importante. Y hemos decidido que para mañana ya el riesgo ha sido suficiente. No hay que echar tanto a la lotería porque al final le toca. Y Julen sí que es verdad que estamos acortando los plazos a marcha forzada, creo que Mario y Sergio está haciendo un trabajo increíble, ¿no? Es cierto, Kenny tampoco ha podido entrenar prácticamente nada esta semana hasta los últimos dos entrenamientos por dos golpes que sufrió en Alicante. Y claro, os cuento esto para que, por tener toda la información, sabéis que no me quejo de lo que tengo y lo que no tengo, ¿no? Pero esa es la realidad. Y quiero que el equipo mañana saldremos un equipo con garantías, un equipo con muchas ganas de competir. Kenny ha entrenado al 100% ya esto especialmente hoy y espero, bueno, a ver esa evolución de Julen que, sinceramente, la veo muy complicada. ¿Lo de Sasa? ¿Viene o no da tiempo que venga? Sasa llegará esta noche, sí, llegará esta noche porque obviamente no se traslada todo de la noche a la mañana en cuanto a logística para él. Llegará esta noche aquí a Cáceres. En cuanto a su participación para el partido de mañana, eso es todo cuestiones burocráticas. Yo estoy trabajando sin él, pensando en que él no está, pero bueno, yo sé que el club, como ha hecho para conseguir su contratación, está intentando agilizar al máximo los trámites para que llegue este todo en orden y mañana pueda jugar. Y si todo está en orden, pues le pondremos a jugar porque no viene de Estados Unidos o de Filipinas, no sé. Viene de Alicante con un viaje que va a hacer hoy en Nave a Madrid, se le recogerá y vendrá. Y obviamente necesita un proceso de adaptación, pero bueno, es un tipo de jugador que nos va a ver muy bien. Y ya te digo, en este momento no sé nada de tema burocrático en cuanto a papeles e inscripción. Pero estás contento, supongo. Joder, ¿cómo no voy a estar contento? Disculpad. Sí, no, estoy muy contento porque para mí como entrenador que Sasa Boronín esté con nosotros es un éxito del club increíble. O sea, creo que hemos cometido errores de planificación en algún caso, pero conseguir que esté Kenny Harrell, Sasa y Costa es para estar muy contentos. Él nos da algo que no tenemos. Él nos da algo que no tenemos. ¿Qué no tenemos? Juego puro y duro de poste y bajo. Y él probablemente sea uno de los mejores de la liga, si no el mejor. Entonces, para mí esas son palabras mayores. Creo que debemos felicitarnos, dar la enhorabuena a la directiva y a la dirección deportiva por poder traer a un jugador de esa entidad. Y yo como entrenador ahora me toca hacer un trabajo que tampoco es fácil, pero desde luego con jugadores como él se facilita mucho. Después de la… ¿Has podido entrenar en la pista? Entre las obras que estás haciendo, ¿has notado algún tipo de cambio? La verdad es que ninguno. No, porque es el mismo parqué, es nuestro parqué, son nuestras canastas. Lo único que hay, un marcador ahí arriba enorme, gigante, que a veces impone cuando levantas la cabeza y dices, bueno, esperemos que esté ahí. No, no, bueno, yo creo que también todos estamos teniendo paciencia por las obras que se están acometiendo en el multiuso. Hay que seguir teniendo paciencia porque no se ha acabado y ha sido el primer día que hemos podido realizar una sesión en la pista central. Vendrán muchos más cambios, pero a mí me alegra, ¿eh? Yo llegar al multiuso y ya ver nuestro parqué, incluso nuestras canastas, que es bastante más importante de lo que parece, me alegra. No, pero realmente el cambio es… se me ha quedado espectacular y que seguro que va a impactar mucho a la gente. ¿Ilusionados de poder rematar el bonito partido que se realizó en Andorra o en la Oficina, no? Sí, ilusión por la entidad del rival, ilusión por seguir creciendo. Yo creo que allí el equipo hizo un muy buen trabajo, es evidente que somos completamente distintos a aquel equipo, que como bien te digo, estuvimos en muchos momentos muy cerca y dos errores nos metieron, dos triples, recuerdo claramente, dos triples en transición que nos hizo mucho daño y ahí se rompió el partido. Ya fue un quiero, no puedo. Y ilusión y optimismo, ¿no?, por ver a un Cáceres que compite con los más grandes y sé que Andorra va a venir, no ha tenido una semana de celebraciones, ha tenido una semana de… o los días que han tenido de preparación del partido. Sé lo que pasa después de la Copa. Obviamente su entrenador lo que está intentando es hacer ver de la importancia del partido para ellos, porque tiene un objetivo mayor que es evidente, que es ascender. Y seguro que los tiene mentalizados, pero para nosotros también es un día especial. Viene Andorra, viene uno de los grandes de la competición, con una de las plantillas, si no la más importante económicamente de la competición, pues muy cerca. Y la ilusión es de que la gente se siga enganchando a este equipo, que a pesar de los malos resultados lo ha hecho. Y creo que ahora se debe ilusionar mucho con la contratación de Sasa, ¿no? Porque creo que ahora mismo nuestra plantilla es para mirar muy arriba en cuanto al juego, muy arriba en cuanto al juego que podemos desarrollar. ¡Gracias!